tenemos un episodio bastante especial hoy con el manchester si recuerdan que en el pasado pep guardiola que bueno ahora tiene otro nombre aquí consiguió un sextete con el barcelona pues bueno vamos a intentarlo aquí ese es el reto para hoy tenemos que conseguir un sextete con el manchester city en un máximo de cuatro temporadas un contrato por cuatro años vamos a tener chicos sé que es complicado pero si hacemos algunas cosas que también incluyen este reto por ejemplo una de ellas es que tenemos que tener o fichar el 11 más caro de la actualidad según la página transfer market este episodio un episodio como éste lo hicimos en fifa 19 pero en esta ocasión lo hicimos con el psg pero en esta ocasión no quise porque nunca hemos hecho nada con el manchester city y también porque la liga francesa pues no sería un poco más fácil para el sextete mientras que en la premier me parece que es más complicado no sé ustedes qué opinen qué va porque hacemos esto bueno por darle un poco de variedad al contenido vamos a crear el 11 más caro según la revista transfer market para ello vamos a la revista y luego oa la página más bien yo no sé por qué le digo revista será también revista en fin no importa a la página y luego volvemos acá para ver qué tenemos que hacer o cómo nos perfecto aquí estamos como pueden ver este es el 11 más caro en la actualidad estamos en marzo de 2021 según transfer market tiene un valor de 1140 millones de euros esta plantilla nosotros tendríamos que fichar a neymar tendríamos que fichar a kilian y a mohamed sala también tendríamos que traer a boresca y al señor kim y también bueno todos básicamente ya no black es el portero según transfer market más caro en la actualidad entre robertson y alfonso davis los dos cuestan lo mismo en la actualidad bueno según transfer market pero robertson me saldría bueno un poquito más caro esto le daría dificultad al episodio pero es un poco más veterano llegaría con 80 y pico de medio 86 87 llegaría de media esto me haría las cosas más fáciles no mientras que alfonso davis llegaría con 80 81 pero y saldría más barato pero me tocaría entrenarlo más bueno es un para ya y para acá pero según la revista no perdón la página este señor es más caro no sé esto porque está abierto este señor está en bueno en esta alineación porque es una 4231 es la misma que entonces nos tocaría utilizar aquí chicos pueden seleccionar pueden filtrar esto yo lo hice de la siguiente manera me fui a valor de mercado y aquí escogí el 11 más valioso perfecto que tenemos que podemos hacer en el futuro si este episodio les gusta podemos filtrarlo por edades y podemos buscar el 11 más caro menores de 21 años menores de 23 etcétera etcétera eso en caso de que les guste este episodio y quieran ver otro con jugadores más jóvenes o con más dificultad digamos así aquí no hay nada más que ver chicos vamos a la plantilla tenemos que hacer recambios es decir que vamos a vender nuestros delanteros por para poder traer a kilian porque nos va a costar más de 200 millones muy seguramente mohamed sala también tenemos a sadio mané pero mohamed sala aparece arriba sadio mané cuesta lo mismo pero no sé mohamed sale un poquito bueno sale en la posición de arriba supongo que por la posición de extremo derecho tenemos a sterling pero sterling también está muy abajo de esta lista lo único que nos sirve sería el señor kevin de bryant tendríamos que fichar a neymar bueno todos estos que están aquí chicos vamos ahora sí a la a la plantilla pero ver más bien los fichajes chicos inicialmente pensaba utilizar los 500 millones que podemos a los que tenemos acceso pero yo creo que vendiendo nuestros jugadores caros podemos ir haciendo un intercambio y no tenemos necesidad de tocar ese presupuesto entonces creo que el presupuesto este es el inicial ahí vamos bien así va a ser nuestra plantilla es decir que vamos a hacer esto aquí perfecto y aquí también así así los vamos a dejar perfecto y vamos a traer todos estos jugadores muy probablemente los vamos a vender porque no están en bueno no están invitados a este episodio y aquí como pueden ver ya tengo listo los fichajes ahí está kilian neymar salada goresca kimmich robertson un poquito que matáis de lead bueno ahí están todos los que necesitamos vamos a ver qué ventas temporadas nos cuesta o nos va a tomar para con para conseguirlos pero pues espero que no muchas porque son cuatro y tenemos que conseguir un sextete yo sé que esto es imposible pero lo vamos a intentar chicos vamos a ver qué sucede con los fichajes aquí estamos estos son los fichajes no vamos a hablar de potenciales porque es evidente que todos tienen muchísimos potenciales no potenciales altos aquí eso no necesitamos saber porque ya lo sabemos evidentemente chicos primer fichaje 106 millones por león goresca y el segundo o la segunda compra fue evidentemente kilian mbappé siempre más de primeras por este señor pues lo trajimos sin palabras 262 millones es lo único a tener en cuenta porque valió muchísimo pero bueno ya sabemos que vale mucho dinero el resto vendimos todos los chicos como pueden ver se vendió un dogán se vendió el 67 69 millones el señor jesús mendí también se vendió por 34 de los más económicos cae walker se vendió por 70 el real madrid este señor sí creo que lo vendí un poco económico 111 millones pude pedir más bueno fernandinho pues solo daban 15 millones 17 creo que era que estaba máximo pero bueno por dos millones no voy a perder tiempo vamos al final de la temporada y bueno muy probablemente podamos conseguir cosas tuve que traer a porro de vuelta ya que vendimos a uno de nuestros laterales y no pudimos traer bueno a treno de exander arnos que era lo que queríamos vamos a ver si conseguimos algo en esta primera temporada ha terminado esta temporada no nos fue tan bien que digamos como ven tenemos un tercer lugar pero aquí yo creo que ya no conseguimos un triplete aquí como pueden ver tampoco así va nuestra plantilla pues te sobra decir que están gigantes no crecen demasiado pues no hay nada más que ver chicos qué fichajes hicimos bueno trajimos a mohamed sala a mitad de temporada y también trajimos a alexander ar veámoslo un poco más de cerca vendimos al con por 55 millones la verdad perdimos dinero a este señor a que también lo vendimos por 40 y hemos traído a mohamed sala por la increíble suma de 225 millones esto fue en el mercado de invierno es caro obvio lo sabíamos no y 126 millones por 30 alexander arnos por aquí que otras ventas también hemos vendido por 94 millones a phil forense que estas ventas son un poco locas no muchos me van a saturar en comentarios pero no importa igual ya lo explicamos a ver mares también creo que no lo había mostrado pero bueno lo vendimos también perfecto fernandinho bueno esto ya creo que esto ya fue de la de inicio de temporada vamos a finalizar esto tenemos que completar la plantilla en esta temporada nos faltarían varios jugadores pero pues en esta ya tenemos que sacar un triplete creo yo si podemos traer los jugadores que nos faltan lex play chicos aquí tenemos un problema bastante serio y de todos los jugadores bueno que hemos podido fichar bueno todos los hemos podido fichar pero este señor si me resultó imposible ya llevo tres intentos cuatro intentos exactamente tratándolo de fichar y me sale esto bueno ya saben que esto suele pasar con algunos jugadores o en algunas ocasiones no en todas porque ya hice fichajes en el mismo liverpool no tuve inconveniente pero este fue el único que no según transfer market estos dos jugadores tanto robertson como alfonso davis cuestan lo mismo su valoración global es distinta obviamente pero por su edad supongo que podría ser mejor negocio el señor alfonso davis así que lo voy a fichar de momento me faltaría sólo él y neymar pero es que neymar me sale carísimo vaya 129 millones todavía no tengo ese presupuesto pero ya veremos a ver lo dicho tenemos a alfonso davis lo hemos traído por 88 millones bastante caro pero pues qué podemos hacer este es un jugador costoso y pues hay que pagar vendimos a eric garcía vendimos prestamos más bien a este señor cabore también vendimos a el señor herrera venezolano que dio lo máximo en el reconstruyendo del anderlecht no lo olviden este es un jugadorazo de ángel herrera bastante joven también vendemos al norteamericano stephen que tiene 26 años un portero interesante me llama la atención a hacer algo interesante con jugadores norteamericanos sería bastante chévere y vendimos a sinchenko también por 88 millones 300 lo mismo que dimos por alfonso davis únicamente que éste está un poquitín más crecido no así dos unidades más edad están bien pero alfonso davis está un poquitico más joven no 20 años un poquito no mucho más joven creamos por aquí también compramos a kim y también o black lo cambiamos por rodrig no sé si fue un buen negocio 75 millones por o black el precio de rodrig estaba en 90 en 102 millones creo que feo sea que este señor salió como por ciento 77 180 millones bastante costoso matáis del y por 138 bueno todos estos fichajes son caros 60 millones vendido pedro y van dyke llegó por 145 millones que bueno se puede fichar perfectamente ya vimos lo sucedido con en nuestro robertson que no quiso llegar al club pero bueno no importa si en él también podemos vamos al final de la temporada y veamos qué sucede a falta de neymar todavía nos falta traer a neymar pero bueno hemos puesto he puesto algunos jugadores que no he podido vender como el aporte y bueno hay otros por ahí que ya ni lo recuerdo les he puesto una cláusula para ver si la pagan y se van y podemos traer a neymar antes o en este próximo mercado vamos pensaba simular todo esto pero igual lo voy a simular pero no pensaba mostrarlo de champions pero yo creo que ya es hora de ir consiguiendo el primer triplete como pueden ver tenemos estamos en el grupo b tenemos al bayern 04 al gente y el psg tenemos dos partidos jugados y tenemos seis puntos conseguidos vamos bastante bien así que vamos a seguir simulando perfecto y veamos qué bueno vamos a colgar hemos estado goleando pero bueno no importa sigue la champions vamos ahora nuevamente contra el 04 el bayern le pegamos 3 por 1 en el aire han estadio estos son partidos que no deberían ser tan complicados obviamente deberían ser muy fáciles teniendo en cuenta que por dios tenemos la plantilla más cara del mundo en este momento no lo puedo creer el psg que nos falta quitarle a su bueno la única estrella que creo que le queda que ese neymar bueno debe tener más pero pues la más notoria así que vamos por ella chicos ya tenemos a neymar en nuestras filas y en este instante vamos a los octavos de final como pueden ver el sevilla le gana 2 por 0 al es la vía praja la juve también le gana leipzig el dormund recibe al barcelona el villarreal nos recibe a nosotros el atlético de madrid contra el liverpool bayern 04 manchester united tottenham bayern money y el atalanta real madrid buen partido no sabía que este señor bustos pertenecía al manchester city vaya grandísimo jugador argentino potencial altísimo y aquí como pueden ver ya tenemos a neymar jr que llegó por 165 millones de euros perfecto wow chicos creo que no lo grabé pero bueno en fin 2 por 0 2 por 0 muy bien villarreal partido de vuelta estamos en el eiriham y 2 por 0 esto yo creo que muy seguramente lo vamos a cuartos de final liverpool manchester united en barcelona va contra nosotros el bayern contra el real madrid y la juve sevilla muy bien muy bien 3 por 2 nuevamente partido de ida pero esta vez en inglaterra y 2 por 0 muy bien esta semifinal como pueden ver vamos contra el bayern y la juve contra el united perfecto 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 2 por 1 ante el bávaro el equipo bávaro el partidillo de vuelta vamos a ver qué tal vados por uno en el global y 4 por uno muy bien somos finalistas evidentemente pero veamos que tenemos en las otras competiciones para primero juguemos esta final finalísima de escándalo chicos podemos ganarle la juve muy seguramente si esa es la idea claro que sí 2 por 0 muy bien ahora sí veamos si conseguimos un triplete o no tenemos el primer título bueno ya tenemos uno que es el de la champions tenemos este también somos campeones de liga no nos llevamos la efe que cosa pensé que no lo habíamos llevado bueno pero tenemos la cara va a casi excelente excelente chicos esto quiere decir que tenemos un primer triplete o ya tenemos dos bueno un logro y medio de lo que nos propusimos nos falta conseguir otro triplete a ver en la temporada anterior ganamos muy seguramente ganamos la europa league y no tenía no tuve ni idea lo simulé todo y no me fijé y por eso tenemos esta supercopa de europa chicos como la pueden ver la disputamos contra el villarreal que muy seguramente se llevó la pero no 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 chicos aquí tiene que haber un error no no me llevé tal vez la copa porque no creo que el villarreal se haya ganado la champions tal vez nosotros ganamos la champions 50 de igual manera recuerden que teníamos en la temporada anterior un equipazo entonces es muy posible que el villarreal se haya llevado la europa league y nosotros nos ganamos fue la champions creí que no habíamos tal vez ganado la europa pero bueno en fin la cuestión fue que nos ganamos esta supercopa de europa muy bien no creo que sea necesario ver esta plantillota no no es necesario tenemos de sustitutos solo jugadores chiquitines que realmente sería interesante hacer un episodio con estos jugadores que tal vez no tengan importancia en un club como este y ver hasta dónde llegan porque son jugadores muy jóvenes miren ahí está este moreno gómez también sería interesante chicos déjenmelo en comentarios denme alguna idea interesante para hacer con estos señores de clubes gigantes como este bueno hacer tal vez más bien lo que hicimos con el dormón no utilizar todos estos jugadores jugadores muy chiquitines y rejuvenecerlo totalmente vamos finalicemos porque en la siguiente temporada tenemos que finalizar este reto muy seguramente lo vamos a lograr lexplay un grupo de champions interesante chicos estamos en el g sevilla es labia y el csk de moscú primer partido simulación rápida excelente yo creo que esto no lo ganamos muertos de risa chicos vamos contra el sevilla partido fácil eso creo perfecto simulación rápida creo que tenemos un lesionado porque está smith por ahí se nos lesionó nuestro grande brain nuevamente bueno vamos contra el es labia praja partido fácil muy seguramente muy bien es labia no perdón csk de moscú perfecto chicos esto definitivamente es pelea de burro con tigre amarrado esto es demasiado fácil porque aparte de que bueno tenemos un equipazo nos tocó un club perdón un grupo bastante fácil veamos que encontramos en octavos octavos de final calientes chicos parís saint germán juventus real madrid everton nosotros visitamos al bayern y es la vía vaya clasificó contra el leipzig las otras llaves serían o estarían entre el nápoles atlético de madrid barcelona manchester united roma que quiero hacerme un reconstruyendo con la roma reconstruyendo normal evidentemente mónaco y los spools con el dor muy bien veamos qué pasa en casa de los bávaros 2 por 1 muy bien muy bien muy bien ahí vamos aquí vamos uno por cero muy bien tenemos por aquí real madrid bueno vamos a enfrentar el real madrid la roma le gana el united del leipzig ante el psg y el tottenham se encontrará con el nápoles de momento veamos qué sucede simulación rápida visitando al real madrid nuevamente pero en el adihan stadium ventaja de dos goles y otros dos serían cuatro por cero chicos aquí vamos perfectamente bien así que simulemos todo veamos le ganamos al psg perfecto en el partido de ida y remateos de estos chicos porque en la liga vamos supremamente bien no creo que haya necesidad que antes de jugar el partido de la final como pueden ver que será contra el tottenham veamos si perdimos perdimos ante el liverpool uno por cero por liga pero creo que vamos bastante bien en la liga yo creo que se consiguió el sextete veamos evidentemente somos finalistas pero lo que nos interesa saber si conseguimos tres títulos en esta temporada finalicemos esto no vamos a jugar partido ni nada simplemente vamos a ver que ganamos guau ganamos uno por cero que pensé que íbamos a golear pero bueno en fin uno por cero aquí tendríamos el primer título a ver segundo título sería nuestra preciosa liga pues es evidente chicos con este equipazo 102 puntos brutal veamos déjenme ver cuántos partidos perdimos perdimos dos cree que habíamos pasado invictos bueno claro igual miramos que perdimos uno contra él el último que se jugó contra el liverpool pero bueno por aquí tenemos la community shield también nuestra esto ya serían tres títulos con la champions también no 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 fuimos capas con la carabao cap con la efe y cap perdón y nos llevamos la carabao cap perfecto también tenemos la supercopa de europa muy bien chicos con esto se da por finalizado este episodio champions y el arsenal se llevó la la champions la europa league perdón la plantilla pues está no veo necesidad de observar esta plantilla todos están perfectos pero sí me gustaría mirar el presupuesto vaya no alcanzamos qué ganancias tuvimos ingresos de 639 millones 514 de ganancias la miseta más vendidas a la mbappé y neymar presupuesto a ver no alcanzamos a tener mil millones chicos esa era la idea no nos alcanzó para nada 381 millones y pues hombre un poco decepcionado por ese lado que quería más quería más chicos a ver valor de los jugadores tenemos una plantilla ojo ojo que esto sí hay que mirar los chicos lo estaba olvidando miremos que la plantilla según transfer market cuesta 1140 millones de euros no la nuestra en este momento números mal contados rápidos aquí dice que tenemos 132 para o black y 130 son 260 128 serían 260 300 400 millones 520 así por encima sin contar estos chiquitines 520 670 670 700 800 millones 915 vaya 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 915 80 millones 1080 veamos 1080 y neymar jr tiene 1080 mil mil 220 millones mal contados mil 380 millones y 200 mil 580 o mil 590 así nomás mil 590 millones de pesos de pesos de pesos pesos no perdón euros mil 590 millones de euros así mal contado espero que ustedes hayan hecho la suma bien hecha y hayan corroborado pudimos superar el valor que tiene transfer market para esta plantilla hicimos algo estupendo chicos algo divertido algo fuera de lo común pues no sé si les haya gustado espero que si se quieren que hagamos algo similar pero con jugadores tal vez de 20 o de 21 o de 19 así como lo vimos inicialmente en la página de transfer market pues me lo avisan en comentarios yo de mi parte solo me resta despedirme darles un gran abrazo darles las gracias por estar aquí y esperarlos para el próximo episodio porque les juro que el próximo si va a ser el reto con rumanos adiós